Junto por Venezuela hemos venido al Parlamento de Canadá aquí a plantear claramente más sanciones, la activación del principio de injerencia humanitaria el respaldo al informe del Secretario General de la OEA Luis Almagro en la Corte Penal Internacional Diego Barria y Tamara Subo Y al mismo tiempo reiterarle a Canadá nuestro aprecio por su solidaridad con la causa de la libertad y pedirle al Canadá que continúe con ese apoyo tan importante y ahora como mencionó Tamara en la reunión que apoya la solicitud, la denuncia del Secretario General ante la Corte Penal Internacional Bueno, también pedimos más sanciones de parte del gobierno canadiense a altos funcionarios del gobierno venezolano que siguen cometiendo violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad Claro y respaldo, intervención humanitaria para salvar a Venezuela Que Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano